Hola, ¿cómo están? Hoy estamos acá en compañía del Federico, él es un piloto de Argentina, ¿de dónde me dicen ustedes de Pérez Mino? De Pergamino. Ah, de Pergamino, que queda a 200 kilómetros de Buenos Aires, él también es un piloto súper profesional que vino a participar en ABAFES 2018. ¿Estás viniendo desde allá para participar acá? Sí, más o menos 2.260 kilómetros para venir, lo hicimos en dos días, nos tomó todo el miércoles y parte del jueves para poder venir y bueno, estamos empezando la genial, acá con toda la gente de Gabo y bueno, de todas las otras personas que nos están acompañando. Más o menos, ¿desde qué año empezaste a volar? ¿Cuántos años vos empezaste el tema del aeromodelismo? Empecé desde los 5 años a volar, ahora tengo 15 años, ahora cumplí 16 y... ¿Volando ya? Sí, sí, volando. Dios mío, es impresionante lo que vos haces al volar, yo me quedé impresionada porque es un periodo muy profesional y tipo, ¿de dónde vos sacaste esas ganas de volar? Es tipo, yo quiero hacer esto, este hobby me gusta. ¿Y este incentivo de dónde? Más que nada fue mi papá que fue el que me incentivo desde chiquito, prácticamente desde que nací. Ah, vos naciste mamá en acerca de los aviones junto a tu papá, ¿no? Claro, eso es, bueno, más que nada, quisimos buscar el hobby, que nos decidís acompañar y unir, más que nada, junto a amigos y que sea un hobby saco, que sea divertido y saco. Qué interesante. ¿Y qué vos le decís a los niños? ¿Qué consejo? O sea, ¿qué vos le podés decir a los niños para que adopten también este juego? ¿Un consejo para ellos que yo me gustaría? Un gran consejo que siempre puedo decir es que sigan intentándolo, que ya me puedan, si alguien tiene la oportunidad, que alguien lo pueda enseñar, o que puedan ver de alguien, etc. Y ven que al principio no les puede salir, no les puede intentar volarlo, claro, sigan intentándolo, esto es como andar en bicicleta. Y más que nada, cuando empiezas a andar, es obvio que no vas a caer, vas a hacer un oficio, pero una vez que lo tienes es algo que te apasiona, que te gusta, que es fácil, es algo que te atrae. Y lo más lindo es que este hobby te une con tu papá, con tu mamá, con tu familia, vos podés aprovechar, es lindo, es sano. Y eso, ¿verdad? Sí, es también, aparte de ser el hobby sano y hermoso, es parte de los aviones, también nos une, hace nuevas amistades y bueno, también une mucho a la familia, y por eso también es algo bueno de este hobby. Muchísimas gracias Federico, un gusto compartir contigo acá en este evento. Y eso, muchas gracias y muchos éxitos, que continúes siempre así mejorando cada día, ya hace 15, 16 años que volás, pero imagínate, es un sueño realmente lo que hacer con el avión, las piruetas, las acrobacias, o sea, es muy lindo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, así ir volando. Ya está, gracias. 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 ¡Girando, achatando aquí en la base! Esta manobra tenía un tiempo que era conocida como pánico. ¡Ahí el eixo índio se lo va a salir! ¡Ah! 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 ¡Meio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo quemas! Firí! ¡riansино violوا какo que artista! agradecer ao Federico pela homenagem que faz ao nosso Brasil e nós somos convidados a vencer a vencer a vencer ao comandante Javier, que é pai do piloto, também nosso obrigado pelo alcunho e todo o tempo de fazer com o outro aqui o motor nesse momento é cortado, o modelo retornado apagado vai procurar na pista de grama e ele segura fazendo um slalom vai mantendo o modelo para a saída, sim, e voltar então e receber os aplausos de todos vocês e gostou da pincada